¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy os traigo un set de columpio y tobogán de Chelsea, la hermana de Barbie. Venga chicos, quedaros conmigo y os lo enseño. Comenzamos. Esta es la caja y aquí tenemos el tobogán y el columpio. ¡Y mirad, el conejo se está columpiando! Y aquí, por la parte de atrás de la caja, tenemos otros sets de Chelsea con los que podemos jugar. Venga chicos, voy a sacar todo y lo vemos. Y aquí tengo todas las piezas del columpio y el tobogán. Y la muñeca Chelsea. Mirad chicos, es súper bonita. Tiene el pelo súper largo y lo lleva suelto con una horquilla que tiene dos corazones azules. Y lleva puesto un vestido de color fucsia con mariposas de colorines. Y en la parte de abajo, un volante amarillo de lunares. ¡Qué chulo el vestido! ¡Va buenísima! Y mirad qué zapatitos, fucsia con unos lacitos. Venga chicos, voy a montar todo. ¡Gracias! 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 Y aquí tengo el columpio y el tobogán ya montados. Y mirad chicos, esta es la mascota de Chelsea. Un conejito blanco con ojos azules. Y ahora que ya hemos visto todo, vamos a jugar. ¡Qué bien! Me voy al parque a jugar con mi conejito. Venga sube, que nos vamos a tirar por el tobogán. Venga, que ya te ayudo. ¡Uh! ¡Eh! Ahora yo. ¡Uh! Y ahora, vamos a los columpios. ¡Uh! ¡Qué divertido! ¿Y tú por qué no te columpias? ¡Ah! Claro, no puedes. Espera, que bajo y te columpio yo. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Ah! ¡Qué guay! ¿Te gusta conejito? Venga, ahora te voy a dar más fuerte. Ya verás que alto llegas. ¡Hala! ¡Qué me mola! Y ahora te voy a empujar desde aquí arriba. ¡Hala! ¡Qué alto llegas! ¡Hala! ¡Te has caído del columpio! ¡No llego! ¿Y ahora cómo te cojo? Voy a avisar a Barbie. Barbie, que bien que hayas venido al parque. ¿Qué pasa, cielo? Es que mi conejito se ha caído encima del columpio. ¿Y eso? ¿Cómo es que se ha caído encima? Pues estaba columpiando el solito, ¿eh? Ya no le estaba empujando. Y ha cogido mucho impulso. Y se ha caído. Vaya. Venga, vamos a buscarlo. A ver si te puedo ayudar. Aquí está tu conejito, Chelsea. Ahora te lo bajo. Toma, cariño. Aquí lo tienes. Pero ten cuidado. No le columpies tan alto, ¿eh? No, no. Si has ido al solito. No sé yo. Venga, chicas. Que yo os columpio. Que yo os columpio. Bueno, chicos. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el set de columpio y tobogán de Chelsea. Y ya sabéis, chicos. Si os gusta el vídeo, manita arriba. Tenéis que darle me gusta. Y compartir el vídeo con vuestros amiguitos. Y suscribiros a mi canal para ver más vídeos. Todos los días subo vídeos nuevos. Y así no os perderéis ninguno. Y ahora, chicos. No os vayáis. Que voy a saludar. Hola, Kaira. ¿Qué tal, guapísima? Un besito muy, muy fuerte. Hola, princesa Kelly. ¿Cómo te va, preciosa? Un besito enorme. Hola, Tatiana Villalba. ¿Qué tal, cariño? Un besito muy, muy grande. Hola, Sofía. ¿Qué tal, preciosa? Un besito enorme. Hola, Elisa Hernández. ¿Qué tal, cielo? Un besito muy, muy grande. Hola, Estrella Alexandra. ¿Qué tal, cariño? Un besito muy fuerte. Hola, Lizmer Félix Pimenter. ¿Cómo te va? Espero que todo genial. Un besito muy, muy grande. Hola, Camila Alfaro. ¿Qué tal, cariño? Un besito muy fuerte. Hola, Agustina Fuentes. ¿Qué tal, cielo? Un besito enorme. Hola, Frida. ¿Cómo estás, preciosa? Tu papá me ha pedido que te salude. Así que te envío muchos besitos de parte de los dos. Hola, Piedrina González. ¿Qué tal, guapísima? Un besito muy, muy grande. Bueno, chicos. Pues esto ha sido todo. Os espero a todos en el siguiente vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos. Chao, chao, chao. 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 Gracias por ver el video.